¿Se acuerdan aquel entonces cuando reaccionábamos a diferentes videos que dejé de hacerlo? Por un motivo de que me molestaba un poquito reaccionar y depender de otros, por decirlo así Pero vi varios videos y me di cuenta de que no tiene nada que ver, que yo estaba equivocado Así que qué mejor manera de volver a las video reacciones que reaccionando a uno de los mejores canales que hay en YouTube Hace lo que sería animaciones, ¿no? De diferentes youtubers de Minecraft Y la verdad que eso es muy original, por eso que está donde está Así que es obviamente que estoy hablando de Sindicatura Ya saben que hace mucho lo hacemos video reacciones de sus videos Lo último creo que fue del primer capítulo de Cronocatura al extremo Es un canal que yo sigo, es mi amiga Sindicatura Prácticamente me admiro su trabajo, cómo hace las animaciones y el tiempo que se toma en hacer estas video reacciones Estas animaciones, ya saben que no es fácil, no es fácil hacer lo que sería lo que hace Sindicatura Así que hoy les traigo Hora de Miqueles Miqueles, buen animex, buen animex Sería Hora de Miqueles o no sé, Miqueles en The Forest sería Ya saben esa serie que hizo Mike y Flex Vega, ¿no? Que hicieron en The Forest, que les fue muy buena La verdad que yo fui una de las mejores series que mire No, de Mike, de Minecraft Ay, estoy traumado, ¿qué me pasa hoy? Una de las mejores series que vi de ellos, ¿no? De Mike y de Flex, ¿no? Y soy muy fan de The Forest, subí The Forest a mi canal, si no saben Hice directos y demás de The Forest, que fue un juego muy bueno Y bueno, vamos a darle a la video reacción capítulo 1 Voy a hacer un capítulo por video reacción Ya saben, el canal de Sindicatura, vayan por favor Está a nada, está a 5.000 suscriptores del medio millón, o sea Wow Así que bueno, vamos a empezar con la video reacción Espero que les guste, reventar un montón de like Suscribirse si no lo estás para traer otro capítulo más De The Forest Mikelex Animado por Sindicatura, obviamente Y bueno, ya saben Voy a empezar otra vez con las video reacciones Me gusta traerlo, me encanta reaccionar a diferentes videos Y más si son de gente que conozco, ¿no? Así que tengo planeado hacer varios video reacciones De videos de suscriptores Que me gustaría mucho Así que bueno, sin nada más que decir Me cae yo ya para mirar la video reacción Porque si no, sigo hablando aquí hasta terminar el video Así que ya, vamos a la video reacción Sindicatura Como extrañé reaccionar a tus videos ¡Mai, voy al baño, vuelvo! ¿Ese es Agapito? No, no es tan fuerte Que despierta ese Agapito Que es un pesao Ah, es que lo dibuja muy bien A ver, esto Para Agapito Uh, una guía de survival A lo mejor me dice como encontrar diamantito Señores pasajeros, las informamos De que se acercan turbulencias Flex, va a haber turbulencias, eh No, yo no pienso reclinar mi silla Que todavía no he terminado de comer Eh, eh, eh What the fuck Eh, eh Está muy bien eso la animación ¡Ah, mi comida! ¡Ah! ¡Se me ha ido la comida! Cuando aterricemos pienso ponerle reclamación Agarrate Aga, agarrate Aga ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Ah, cuidado Aga! ¡Ah! ¡No, entonces! No Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho Aga ¡Eh! ¡No, no te lo lleves! Tiene una chocolatina en el bolsillo ¡Horcillo! ¡A chocolate! Este es Mike ¡Estoy lleno de sangre! ¡Se nos ha estrellado! ¡Flex! ¡Haga! ¡Estoy! ¡Hay alguien vivo! ¡Hola! ¡Flex! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Lo siento mis mierdas! ¿Te has roto algo? ¡Lo siento mis mierdas! ¿Pero si las tienes ahí? Ah, ¿es verdad? Este flex se pasa ¿Si las tengo ahí? No sé ¿Que te crees que esto es momento para bromas? Pues mira, nuestras vacaciones se han arruinado Y sobre todo mira ¡Se ha muerto la zafata! No Molaría que se haya puesto su caricatura ahí Es que pensé que podría estar viva Pero ya la vi que están muertos ¡Que los humanos no son de los muertos! Tal vez, es un método de distracción para distraernos ¿Dónde estamos? Desde luego este no parece el sitio al que se suponía que íbamos, eh Mike... ¿Qué? Estamos... ¡Tu cara! ¡Has sufrido un accidente muy grave! ¡No me crees! ¡No, así soy normal! Pues eres muy feo, te recordamos ¡Qué guapo! Ya no quiero perderme en este ¡Eh! ¡Una seta! Mike... creo que sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde? Estamos en Wichita, Canadá No creo que esto sea Wichita, Canadá No creo que esto sea Wichita, Canadá, eh Lex está traumado con Wichita, Canadá Creo que esto es... The Forest, Mikelex O Wichita, Canadá, cualquiera de las dos puede ser Sí, o Wichita, Canadá, claro A ver, por ser puede ser Yo estudié primeras auxilias Le voy a hacer reanimación cardiovascular ¡Miriam! ¡Respira! ¡Miriam! ¡Respira! ¡Miriam! ¡Respira! ¡Respira! Creo que está muerta, eh ¡Respira! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Te has puesto su ropa ¡Tengo falda, Mike! Es que eres que... Oye, Flex Ya me loco, pero no creo que esas sean las mejores formas de andar por The Forest, Mikelex O Wichita ¿Me ve bien? Eh, sí, se te ve guapa, sí Te hace un buen trasero Gracias, gracias Te han puesto hasta los panties Y los tacones No mires a Miriam, quedó un poquito... Sí, sí, mejor no que lo ven niños ¿Lo ven niños? ¡Mira! ¡Una pelota que ven! ¡Oh, oh! ¡Lánzamela! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Me la lanzas o no me la lanzas? ¡Ven por ella, Mike! ¡Ah, ah! ¡Un dragón de comodo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Habierto gigante! ¡Cuidado que no esconde! ¡Perdimos las pelotas! ¡Perdimos las pelotas! ¡Perdimos las pelotas! ¡Espera, espera! Si tiras las pelotas, van dragones a por ella ¿En serio? A ver, tírala ¡Una, dos, y! ¡Oh! ¡Uy! ¡Sí, tírala tú! ¡Sí, mira, 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 mira! ¡Hay un dragón aquí! ¡Mátalo, mátalo, comida! ¡Eh! 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 ¡Es que se come! ¡Ven aquí, desayuno! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Eh! ¡Le he dado, le he dado! ¡Lo he matao! ¡No vamos a morir de hambre! ¡Pero esto se come! ¡Pues qué bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué! ¡¿Qué hay de... ¡WTF?! ¡Es como el que... es como el de A.G.A! ¡¿Dónde te has ido!? Me escondo aquí, es que eres... No, 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 no... Que son habitantes de Wichita, Canadá ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me quedó bien? Porque tienes la cabeza, quítate la cabeza del reptil Que se creen que somos agresivos ¿Quién hace las armas? Ahí, ahí, ahí Ofrécesele comida Ofrécesele comida Hola, mira, mira cómo viene Ofréceselo Ofréceselo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me cago en ti! ¡Ah! ¡Que me está pegando con un palo! ¡Que me mata! Este Mike Tenía que ser Mike, ¿eh? ¡Estoy vivo! ¡Flex! ¿Qué sirve? ¿Qué es el Mike? ¿Qué ha pasado? Pues que te pegaron hoy en golpes Te quedas inconsciente Y me pidieron mi ropa Y las lagartos Y todo lo que tenía ¿Les has dado tu ropa? Sí, yo creo que estaba muy bonita ¿Y si no has que se han beneficiado de ti? Sí, sí Si ves a uno de esos Con la ropa de Miriam Ya sabes ¡No! Hacemos un refugio Y exploramos un poquito A ver qué hay Ah, por cierto Me estoy muriendo de hambre En el avión hay comida Yo me la he estado comiendo Estos 30 minutos Ah, en el avión hay comida Ay, también hay pastillas Y cosas para el mareo Para beber Y cosas así Bueno, pero no te la comas toda No te la comas toda No te voy a dejar nada No te la comas toda Pero deja de comerte todo Que después vamos a tener hambre Tranquilo Las bebidas las estoy guardando ¿Qué es verdad? ¿Y ahora qué voy a comer? Para, para, para La segunda cena Pienso vivir a punta de dragones de cómodo Espera, detrás de ti hay más comida Solucionado Eh, Flex ¿Y ahora qué voy a comer yo? Para hacer la cena No, es que hay que cuidar mucho La comida de Boris Es difícil de subir comida A ver, a ver ¿Se puede comer? ¿Eh? ¿Tiene que ser dragonao? ¿Tiene que ser dragonao en tu cara? ¿Está bueno? Está bien cómodo Está bien cómodo, no ¿Quieres dragones de cómodo, bro? Mira, Madre, que hay un montón de cosas aquí ¡Chocolate! ¡Ah, chocolate! ¡Chocolate! ¡Hay chocolate! ¡Pero no te lo lleves todo! ¡Que no te gastes la comida! Entre el chocolate Y tú con el uniforme de Miriam Creo que me lo voy a pasar muy bien En el bosque ¿Qué? 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 Yo no Que sí, que sí Te vas a pasar bien Aga tenía una guía de supervivencia Voy a ver si la tengo por aquí Por favor ¡Ah, sí! La tengo, la tengo, la tengo! A lo mejor dice cómo construir un refugio o algo A ver Mmm... ¿Qué hacía Aga con una guía de supervivencia? Vale, necesitamos, no sé Estaba preparado para lo que yo iba a venir Necesitamos recoger hojas y palos Y nos hacemos un refugio para pasar esta noche No, nunca sabe cuándo cae un avión ¡Hojas y palos! ¿Y cómo conseguimos palos? Pues rompe matorrales, yo qué sé Busca, busca matorrales Yo no veo nada Se está haciendo de noche ¡Ah, ya sé! ¿Las está casando hasta las cabezas? ¿Esto da palos? Sí, sí, sí Vale, vale, vale La cabeza de Vegetta, Farga y Willy Pero no le dais su proyecto de ciencias, Mike Me da igual su proyecto de ciencias Yo quiero hacerme una cabañita A ver, voy a poner aquí para hacer la cabaña, ¿vale? Añadimos los palos Ahí están Y nos faltan las hojas ¡Ah, tengo hojas! Vale Nos faltan unas cuantas hojas Sí, nos falta Y hay que hacer otra Porque aquí no cabemos los dos ¿O quieres dormir pegado a mí? Yo creo que hay que pollo Ya, pero yo no Claro, tú duermes afuera No, 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 no Que por la noche está refrescando Recoge palos y hojas Perfecto Y ahora a dormir, ¿no? Entonces Vaya cabaña Buenas noches Buenas noches Ahí está Pero dura un día nomás ¿Eh? Dura un día nomás Se ha roto Vaya caca Digo yo que el árbol me hará palos, ¿no? ¡Eh! ¡Está lloviendo! Hace que va a empezar a llover, ¿eh? ¡A nuestros refugios! ¡Ah, ya no tenemos! ¡No tenemos refugios! Tienes que empezar Oye, ¿y si intentamos hacer un refugio que aguante más de una noche? ¡Eh! ¿Qué? Podemos hacer una cabaña, Mike A ver, ¿puedes hacer una cabaña? Mira, 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 mira A ver, miro, 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 miro Eh... ¿La cabaña pequeña hacemos? Sí, sí, sí La coloco aquí 13, 13, 13 Necesitamos 13 troncos, ¿vale? Esto empieza a tomar forma, ¿eh? Esto empieza a tomar forma Sí, ya le podemos llamar a hogar Ahí está, ahí está No deberíamos pensar cómo salir de aquí en vez de cómo sobrevivir Es que no nos podemos ir de aquí sin Agapito Recuerda que él tenía mi chocolate en el bolsillo ¿Cuánto van? ¿Cuántos troncos faltan? A ver, ¿qué haría, Agapito? Uno, dos, bastantes Faltan siete troncos Oye, vamos a deforestar todo el bosque Al final de la serie Esto en vez de deforestar Mikelex va a ser De... De Prado Mikelex De Prado De Prado De Prado De llanuras Mikelex De llanuras Las llanuras del bosque Ya está, ya está hecho Tenemos ya un refugio de los que se aguantan Deja de talar, deja de talar Que no queremos hacer prados Yo sí quiero Y bueno, niños Hasta aquí la video reacción La verdad que me gustó Me gustó mucho Hora de Mikelex Me gustó Lo miré de Mike Les juro que no miré ninguno De los capítulos que hizo Sindicatura Ya que No, o sea No quería Spoilearme por el día de mañana Si por ahí ha sido una video reacción Y me pareció bastante bueno Así que Igual voy a traer también Lo de Lo de Cronocatrol Extremo Que no terminamos de reaccionar Así que voy a traerlo Ya les digo Ya tuve esos pequeños días Que me pareció Malo reaccionar Pero Pero luego Pensando un poco Me di cuenta De que no De que no estaba mal Tampoco Así que bueno Espero les haya gustado Esta bien reacción Ya saben Si quieren que traiga el segundo capítulo Entrevientar el botón de likes Unos 10 likes Si los traigo el próximo capítulo La verdad que Me gusta mucho reaccionar a videos Voy a traer Reacción de animes También Quiero reaccionar a diferentes animes Tengo un anime Que yo estoy mirando mucho Que es ahora Doctor Stone Así que voy a traer La video reacción Desde el capítulo 0 Ya que No sé Me gustaría traer Obviamente Voy a tratar de hacer lo imposible Para que no me metan No me bloqueen el video Porque ya saben Como son Con los animes y demás Así que Si quieren que traiga Más video reacciones Reventar el botón de likes Suscribirse si no estás Ya saben Mi canal de NimoTV Donde hago directo Casi todos los días Está en la descripción Le invito a que se pasen Si quieren ver Cómo jugamos Con diferentes suscriptores Jugamos Minecraft Jugamos diferentes juegos Ahora estoy jugando Una serie de Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash of the Titans Creo que era O algo así Se llamaba Pero está muy bueno Espero verlos por allí Y bueno Espero que les haya gustado Este video reacción El canal de sindicatura En la descripción Repito Todo esto es gracias a ella Que es lo que estoy reaccionando Ya saben Pasad a su canal Está por llegar al medio millón Estamos casi en el millón Con la sindicatura Así que Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en otro video más Aquí en Animex Donde hacemos video reacciones Y subimos contenido bastante variado Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!